Las autoridades dieron a conocer que el autor del tiroteo que dejó seis muertos en Wisconsin tenía nexos con grupos neonazios. Así es, Claudia. Y este hombre de 40 años también era un veterano del ejército estadounidense. Silvana Quiroz nos tiene lo último de esta investigación. Silvana. El fin de semana se vio enlutado por otro hecho de sangre relacionado con las armas. Esta vez fue en Wisconsin, en un templo de la religión Sikh. El hombre que abrió fuego el domingo por la mañana en un templo Sikh en Wisconsin y mató a seis miembros de la congregación fue identificado oficialmente como Wade Michael Page, de 40 años, un ex soldado del ejército. En una conferencia de prensa realizada hoy lunes, el jefe de la policía de Wisconsin, John Edwards, señaló que Page estuvo en el ejército desde 1992 hasta 1998, cuando fue dado de baja. Según testigos, el sujeto ingresó al templo con un arma de nueve milímetros y comenzó a disparar sin decir palabra alguna. Sus víctimas, una mujer y cinco hombres, tenían entre 39 y 84 años. Page emboscó a dos policías afuera del templo, hiriendo a uno de ellos de gravedad. Sin embargo, las balas lograron alcanzarlo matándolo en el acto. Se presume que Page era del grupo neonazi y pertenece a una banda de música de supremacía blanca. También se reportó que él tuvo problemas con la ley después de haber sido dado de baja del ejército por conducir bajo estado de ebriedad, pero no tiene ningún otro historial criminal. También se sabe que él compró el arma de forma legal. Autoridades de Milwaukee evacuaron el vecindario donde vivía el sujeto en busca de explosivos, pero no se sabe si encontraron algo, ya que los habitantes de la zona de Gaddafi volvieron esta mañana a sus domicilios. Los motivos de este ex soldado aún son desconocidos. Mientras, las autoridades continúan buscando más pistas y han catalogado este hecho de terrorismo doméstico. Por su parte, tres heridos, entre ellos un policía, se encuentran en cuidados intensivos. Nosotros nos mantendremos al tanto. Compañeras, vuelvo con ustedes.